Música Muy buenas, volvemos en Luthorlandia Y como podemos observar, estamos aquí otra vez de nuevo Y pues, vamos con otro que es el gameplay Y vamos a jugar Survival Games 2.0 Nos transportamos A la zona de Survival Games Y pues, vamos a transportar Uh, Viena Bueno, aquí vemos El lobby, más o menos Lo viene siendo Survival Games En Luthorlandia Y es el 2.0 Como ven, ahí está empezando a cargar Survival Games 2.0 Y pues Vamos a jugar Y ganar Como les digo yo Aquí la frase diría Dos son buenos Dos tienen que comprar Bueno, creo que se ve un poco cursi Pero... ¿Qué más da? Hacemos una arena Ya que... Casi no he jugado en estas arenas Y... Y bueno El servidor es no premium Tiene muchas modalidades Y bueno... Oh, me he dormido Me he dormido, eh No he dormido, eh No he dormido, no he dormido Nada bueno Bueno, voy a parar la música Bueno, la voy a dejar Y bueno, aprovechar a bajar Se va a bajar muchos cofres ¿O afuera? No, tengo el buen nivel Está bien El mortalidad está... Está activado 5 segundos Se va en el mortalidad Uy, ya recuerdo este mapa Guau 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 Quedamos... Quedamos algo de aquí Quedamos salir de aquí Como ven Guau Ya voy a salir Y bueno, espero... Que... Suscriban al canal Quedamos iniciando Y... Bueno, lo quería comentar Para crear... Puedo crear una comunidad CDP Gamer Se va a llamar De... Los mejores jugadores Y... Suscriptores Van a jugar conmigo Nos divertamos Compartamos Pasar tiempo Y así... A ver... Próximamente Haré un sorteo De una fuente Cevip Para la modalidad Que os gustéis O lo que quieran hacer Bueno, pues no ha salido nada bueno Este... Y como podemos observar Que hubiera la mes 2.0 Eh... Luto Orlandia No Premium Y... Les dejaré todo La información del servidor En la descripción Y... Si quieren jugar conmigo No os dejen En Skype Donde estoy normalmente Pero ahorita estoy jugando solo Ya que estoy iniciando Y bueno, si... Se acaba la música Pues... Seguiré hablando O... Seguiré la lista de reproducción Que tengo preterminada Y también Estoy estudiando Música... En mi canal En mi canal Y... En mi canal Y... En mi canal En mi canal Si quieren información De mi Y... Tienen dudas De algo Ahí... Decirme Bueno, creo que esto es una trampa Ya que... No... No... No puede salir Pero ahí si tengo una curiosidad Una... 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 Una trampa Pero no, no quiero caer en encontrar Una trampa No es una trampa No es una trampa No es una trampa No es una trampa Pues... Trabajo destino Genial Genial ¿Cómo no? Creí... Creí que... No es que hay una trampa Bueno... Espero que no haya caído una trampa Porque mira no hay salida ¿Se trolearon algunos mapas? Y ya me han tocado varias veces Mira ahí hay uno Javi ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? pero quien sabe, este mapa si que es un poco, la grande, super grande, pero esta bien, yo no tengo el volumen muy fuerte y bueno le he bajado un poco porque no se me vaya a escuchar el video y no quiero salir con malas cosas o si también puedo sacar comida de ahí, lo voy a guardar aquí para que el otro sensuario no se vienta podemos sacar comida también de, bueno para los que no saben que este video es una versión mejorada de los juegos del hambre y como les digo, quieren jugar conmigo, conectarse a skype, agreguen mi skype, le voy a dejar mi skype y si quieren jugar duelos por favor, que videojuegos tienen más que jugar, porque pueden subir bastante, cualquiera que me digan también les puedo recomendar algunos tutoriales sobre el juego o afuera del juego o los pantalones también, esto aquí, o sea, quieren sus pancos, verdad voy a hacer el AFK, voy a hacer el AFK, voy a hacer el AFK para matarlo, pero bueno, mejor no, mejor no no se si vaya a perder o no se, pero creo que correr es una buena opción, lo digo yo por experiencia, ok, no y bueno este servidor prácticamente tiene muchas cosas para divertirte, puedes invitar a tus amigos y crecer una comunidad, pero mi comunidad para PBXPGamers se la voy a crear apenas, para los que se quieran meter vamos a hacer equipos de PBXP para ayudarnos en diferentes cosas que necesitemos wow, se me ha acabado la comida, a ver si ya no me siguió el servicio un cofre ahí, ahora si, ya se lo que siguen los cofes traté de dar una gran ventaja hacia los cofes menudo, menudo me he encontrado, pero no sé si puedo sobre todo, eh y yo me estoy confiando, me estoy liando mucho a confiarme de que ese usuario me sigue y me pueda matar y un despido que tenga, pues, ya va, lo va a matar wow, hay dos usuarios aquí, eh, no quiero diría voy a cerrar la puerta wow, no se puede de este lado y bueno, ya voy a pelear creo que en contra de estos dos, no importa si me baja la vida wow, que malo soy, que malo soy que pringado soy wow, tiene un diamante, miren, miren, miren estos si servieron yo de aquel usuario me voy a alcanzar me voy a dar deslumbrado wow, ya, ya la basura 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 tengo que deshacerme toda esa basura ya rápido oh, cielo la puedo tirar y tengo mi cielo nada mal bueno, pues, los que quieran ser mi comunidad, pues, son bienvenidos también las va a empezar la comunidad y pues posiblemente les pueda dar cosas a ustedes en ciertos cuartos de servidor pero al final son muy legales creo que me han pegado las no, pero bueno vamos palos yo me que soy un diamante joder yo quiero ser muy tan pringado para tener un diamante soy yo, nada soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo basura basura me quiero que me puede subir para el de alt match lo que necesitaría es un marco ya que es muy bueno bueno, no tan bueno bueno, vamos a sumar todo esto vale bueno, no sé qué pasa bueno bueno ¿qué es el diamante? hongos 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 aquí y también nos quiero informar sobre otro evento que va a hacer el full pp y ese evento prácticamente lo va a conseguir en este tipo de formas vamos a hacer un evento sobre sobre unas arenas 1 o sea, a mi me gane para recibir 32 diamantes en el servidor full pp y el evento se va a recusar ya mucho después de que la comunidad esté hecha o cuando haya más actividad en el canal y pues es lo que espero pero vaya quiero buscar a estos usuarios que no no espero si si no se puede agarrar este muro así dale ademas de y se no de que es que es un túnel no se ha pasado un montón ven, 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 ven a la vaca, no sé qué va a andar bueno, para no abrir de darnos como llegamos uuuuy, no me esperaba esto, eh oh, una cosa más la de la araña también puede servir como bastante no me dio de los parkour bueno, estoy jugando un parco pero, qué más da y apenas estoy jugando bueno, está aquí un poco de juego pero apenas como comentaron pero yo iba a cambiar de tono de tono de tono he conjugado y ya va a terminar más bueno, también en el servidor hay respiro, estoy cargando cofres estaba haciendo un tiempo bueno, ustedes pueden aprovechar la de la araña nada mal para ser refil, por ejemplo ya van a arcar a los pofres buena suerte los que están en el centro ya que bueno, vamos ya que ahí tienen todos los pofres tienen un arco imagínate bueno, vamos a recordar nuestro lugar solo ocuparía conseguir un diamante para la espada y ahora sí ser inmortal otro otro otra TNT no está nada un par de ejercicios que era aquí o bueno allá creo que estaba Tengo posibilidades que hay aquí en el centro No debe ser una trampa O hay una falta Creo que no puede salir Yo no tengo muy bien la idea Pero Vamos a dejar vivir Y pues 4 usuarios, 5 usuarios Jugadores, 4 9 minutos de Unmatch Dios mío, que rápido pasará el DCB Y bueno, no sé si Bueno, voy a poner más música A ver si Para no ser tan aburrido el video Ya que no tengo muchos planes Para los videos Y bueno Queremos Play No, ¿qué hacemos esta canción? También esta Vamos a dejar esta Que se ve como un poco más Y podría decir Pero me da huevo ahorita Me da huevo No, no es que me da huevo Pero nada Nada, estoy copiando todo esto Otro cofre Nada bueno ya Ya no sé nada Cofre Un diamante Solo un diamante Uy, la gas La gas La gas La gas Una gas Un diamante Una gas Una gas Una gas Una gas Una gas Unos pantalones de hierro Que me dan menos Un diamante Un guante Ponme y aquí Un diamante Wow, ahora si dejamos nuestro pulso Ahí está, nada mal No, ¿por qué no con estos mundos tan raros de Minecraft? Puede ser una ciudad del futuro Y... pues... Sin nada más que hablar No son muchas cosas raras Ah, ok, no El lugar tan bipolar O sea... 10 minutos y le dan más Pero... Pero... ¿Qué más da? ¿Ganar o perder? Ganar Ya que soy un proza super fin Si, la espada estaría matando Un diamante Solo un diamante Mmm... Wow Wow, wow, wow El diamante, el diamante Ahora si Somos super próximo O sea, nadie llegó al centro Nadie... O sea... El diamante de hierro, ¿verdad? De basura Los palos de diamante Y... O sea... el diamante de hierro ¡Gané! Parece que he ganado Y... Bueno, espero que les haya gustado el video y... pues... Bueno, esto creo que es de suerte o de pro. Y bueno, aquí yo despido el video, espero que les haya gustado, aunque este estuvo raro como gané. Y pues me despido. Bye, espero que les haya gustado. Suscríbanse y nos vemos hasta después.